Luego de su eliminación del desafío 2024 junto a Olímpico, Karen ha recibido el apoyo de miles de personas en redes sociales que afirman que ella era su favorita para quedarse con la Copa de los Vencedores. Karen se mostró frente a los seguidores de Caracol Televisión, muy vulnerable por lo ocurrido en el box negro, de manera que aprovechó el espacio para mencionar que estaba rota, y además, escuchó con atención los mensajes de admiración que emitía particularmente Catalina Gómez. Asimismo, explicó que, luego de ver detenidamente la prueba, se pudo percatar de que les hizo falta calma en la parte de definición, pues considera que estaban utilizando la técnica incorrecta, al no darle un momento a la pelota de estabilizarse para luego invocarla en los tubos. Siendo esta una eliminación muy inesperada, pues la mayoría de seguidores y aún sus compañeros, la daban por finalista del reality, aún no salen de su asombro, pues nadie estaba preparado para su repentina salida. Ante este suceso, los seguidores no se han hecho esperar con sus comentarios, sus análisis y conjeturas, con respecto a esta eliminación, y les parece demasiado sospechosa, teniendo en cuenta que tanto Karen, como Olímpico, son excelentes en cada una de las pistas, incluyendo la habilidad de definir. De verdad todavía no entienden que este desafío es una estafa, un libreto desde que comenzó, la única y exclusiva razón, de que Olímpico fuera como refuerzo fue para subir writing más nada, Kevin se gana el desafío, y producción, Caracol se congracia con Guajira y ahora sí la hace ganadora de un desafío que le quitaron. Eso es todo, terminen de entender, puros decepcionantes y dudosos arreglos de producción, el desafío está arreglado, es una mentira, engañan al público, que farsa sacar a Karen, yo no entiendo los comentarios, el desafío ya está más formateado, el ganador ya desde que comenzó está escrito, ese programa está libreteado, quien va a creer que Alejo Sensei y B, pudieron con la definición y Olímpico que es el mejor no pudo, que falta de respeto para el televidente. Según los televidentes, lo más probable es que la salida de la dupla, haya sido arreglada con la producción del programa, ofreciéndoles algún dinero, para que así fuera, pues afirman que se notaba mucho que Olímpico lanzaba la bola para cualquier lado, a propósito, siendo un competidor con mucha técnica y habilidad para definir, y todo esto, para que a la final lleguen una pareja de cada equipo, pues para nadie es un secreto que los favoritos para la final eran Kerem y Kevin, los dos del equipo pibe. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Salieron a propósito? Gracias por llegar al final de la noticia. Por favor suscríbete, danos like y deja tus comentarios.